En tu bocina, la familia musical. Ahora que me ves burlao, como una mami al lado montao y pa'l desperto clavao. Te dio pa' mi, 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 te dio pa' mi. Cómprate una soga, pa' que digas Jorge. Jodate un tiro, no, mejor dos tiros. Ahí ya está en tu vida pero no conmigo. Ahora que faltan mujeres por tu hangar, romo por pipa, corto por gata, boche por tripiá, calle pa' rumbear, y tuquillas porque mi vida no está. Seguimos a ciento y pico, el cable me produjo el disco. Mientras yo vivo felicito, tú sigue en tu cama llorando como Kiko. Tú sigue en tu cama llorando como Kiko. Tú sigue en tu cama llorando como Kiko. Ahora que me ves burlao, como una mami al lado montao y pa'l desperto clavao. Te dio pa' mi, 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 te dio pa' mi. Cómprate una soga, pa' que es mejor que. Jodate un tiro, no, mejor dos tiros. Ahí llega en tu vida pero no conmigo. Llega en tu vida pero no conmigo. Llega en tu vida pero no conmigo. Llega en tu vida pero, llega en tu vida pero, llega en tu vida pero no conmigo. Contigo ya yo estoy virao, no como la delfi pero estoy virao. Ahora me pide cacao, con un gancho que ni pa' que a. Mientras el bajo retumba, yo sigo en la calle de rumba. Va a ser que trabajo en un super, porque siempre tengo la funda. Te te dio pa' mi. 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 Ahora que me ves burlao, como una mami al lado montao y pa'l desperto clavao. Te te dio pa' mi. 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 Cómprate una soga. Pa' que viejo el que. Jodate un tiro. No, mejor dos tiros. Ahí llega en tu vida pero no conmigo. Llega en tu vida pero no conmigo. El cable produciendo un corazón urbano. MVP musical. Easy Music. DJ Toca. Sugar. HHC.